Representar gráficamente el vector , cuyo punto inicial es el punto 4, menos 2 Primero ubicaremos el punto en el plano cartesiano Para ello hay que recordar que cuando tenemos un par ordenado El primer elemento siempre se ubica en el eje X y el segundo siempre se ubica en el eje Y Es decir, el 4 en el eje X y el menos 2 en el eje Y Primero el 4 El 4 como es positivo va en la parte positiva del eje X, así que contamos 4 1, 2, 3, 4 Ahora el menos 2 como es negativo va en la parte negativa del eje Y Contamos 2, menos 1, menos 2 por acá Así que el punto está ubicado aquí Tiene que estar en la dirección de ese 4 y en la dirección del menos 2 Ahora el vector , menos 3, 2 Como ya tenemos el punto inicial vamos a empezar a contar desde aquí Como el menos 3 es negativo contaremos para este lado Si fuera positivo hubiéramos contado para este lado A ver, entonces contamos menos 3 acá A partir de acá, ¿de acuerdo? Este es el punto inicial Menos 1, menos 2, menos 3 Aquí Listo, ahora 2 Como es positivo se cuenta desde este punto para arriba Si hubiera sido menos 2 o cualquier otro número negativo Contaríamos para abajo, en este caso va para arriba Contamos 2 entonces 1 a la dirección de acá, 1 Y 2 Justo aquí Es decir, el punto está ubicado Por acá Justo por acá Porque tiene que estar a la dirección De aquí Y de este otro punto amarillo que he puesto Como referencia del vector Listo Ahora Tengo que juntar estos dos puntos Comenzamos desde el punto inicial Y Se formaría esta recta Y para que sea vector Le colocamos la flechita Este entonces sería el vector A Y aquí está el punto inicial que hemos ubicado Que es el 4, menos 2 Fin del ejemplo Más videos en esta página El link se los dejo ahí abajo En la descripción Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad